¡Teleclases! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a las teleclases de educación física y salud! Juanito, después del calentamiento, hidratarnos y ponernos bloqueador solar, ¡ya estamos preparados para correr la maratón! ¡Sí, señor Silvato! ¡Yo me encuentro listo y lleno de energía para correr la maratón! ¿Seguro estás listo, Juanito? ¡No he visto que has hecho todo lo que corresponde! ¿Por qué dice eso? ¿Aplicaste bloqueador solar en tu piel? ¿Tienes agua suficiente para hidratarte? ¡No tengo sed! ¡Mejor a correr! ¡Ey! ¡Ya dieron la partida! ¡Ey! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡No! ¡Ay! ¡No me pasen! ¡Ay! ¡No me pasen! ¡Muy! ¡No me paso! ¡Qué hebatación física! del ejercicio juanito no puedes esperar a tener sed nuestro cuerpo necesita del agua para funcionar bien al menos dos litros durante el día las frutas también nos pueden ayudar a estar bien hidratados bueno yo como deportista como surfista para mí la hidratación es súper importante porque al correr la ola me deshidrato demasiado y tengo que tomar demasiada agua en todo el día como 23 litros de agua al día para mí la hidratación es fundamental para el funcionamiento normal del cuerpo hay que hidratarse constantemente y bueno para mí la hidratación es algo que me ayuda a estar en constante movimiento a no cansarme y a siempre estar en forma porque gracias al agua que es lo más importante siempre estoy aperrado a todo nunca me canso mucho a pesar de que a veces me deshidrato en el agua después me tomo un vaso de agua y bueno que sigo normal bueno para mí la hidratación es preparar el cuerpo con líquido antes de un entrenamiento y después del entrenamiento es muy importante porque si no el cuerpo no rinde lo suficiente dentro del agua y uno termina más cansado y no rinde lo suficiente entonces señor silbato lo tendré en cuenta y para la próxima corrida estaré mejor preparado estoy convencido ahora que es muy importante el agua en nuestro organismo ustedes también niños hay que recordarles a nuestros papitos que debemos estar hidratados todo el día bien amiguitos hasta la próxima chao y y y y y y y